Si quieres que esta vida se desenvuelva en su nivel más alto, es necesaria la purificación. Haciendo esto dos veces al mes y haciendo las prácticas regulares, lo que sea que estés haciendo, asegurará que el cuerpo esté limpio. Por lo tanto, si tu química no está limpia, entonces inicialmente es una cuestión de infelicidad. Más tarde es una cuestión de la mala salud. Los cinco aspectos de la ingeniería interior, esta es una manera sencilla de mantenerse dichoso. Así que, especialmente aquellos que aspiran por un crecimiento espiritual, necesitan un buen mecanismo. Un buen mecanismo significa la menor cantidad de fricción. La menor cantidad de fricción. Nada se ha acumulado. Todo está limpio. Ahora, esto funciona suave y fácil. Cualquier cosa que queramos hacer con esto, se vuelve fácil de hacer eso. Pero, Hoy en día, en muchos aspectos, en el pensamiento, la emoción, incluso la pureza verbal no está presente. Esto se llama Vakshuddhi, a lo que se le dio una enorme importancia en este país. En cuanto a qué tipo de sonidos emites y con qué emoción la emites, puedes manifestar cosas en tu vida. En cierto sentido, si digo flor, la fragancia de la flor se convierte en una realidad viviente. De hecho, ocurrirá. Pero ustedes que están diciendo, mierda, mierda. Se lo están haciendo a ustedes mismos. Solo sepan esto. En tu mente, en tus palabras, los sonidos que emites y los sonidos que escuchas, y qué tipo de atmósferas creas para ti y para todos los que te rodean. Todas estas cosas son importantes. Oh, ¿qué es todo esto? Nadie me dijo esto. Las palabras que pronuncias, las palabras que escuchas, los sonidos, el tipo de sonidos que emites, es muy importante. Si lo pronuncias adecuadamente, como he dicho, si dices, flor, debería venir la fragancia. Porque el sonido tiene tanto poder, si sabes cómo usarlo. Mira, si solo quieres ir a trabajar y volver. Trabajar significa esencialmente ganarse la vida y volver. Algo. Entonces, con alguna cosa rota, puedes conducir y volver. O puedes ir en bicicleta y volver. Ahora, de repente quieres entrar en una pista de carreras. Ahora, cada micromilímetro de la máquina se revisa una y otra vez. Se purifica y se depura. Así es. Si quieres que esta vida funcione a su más alto nivel, entonces todo, sencillamente todo, como te sientas, como te paras, como respiras, como pisas, la purificación es necesaria. De lo contrario, no funcionará como tal. Cuando estás haciendo sadhana, es importante que comas algo que no se te quede dentro. Debe irse. Cuando haya hecho su trabajo, no debe quedar ni una pizca dentro de ti. Debe salir. Entonces, ¿cómo te autolimpias? Una cosa simple es, al menos dos veces al mes. Un día debería irse. Un espacio de 24 horas debe irse sin ninguna ingestión de alimentos. Solo agua. Esto, todos aquí, nuestros brahmacharis y muchos otros aquí, están haciendo esto en cada día de Akadashi. Ese es el mejor día también para hacerlo. Y 24 horas, es decir, hoy por la noche comes, y solo al día siguiente por la noche comes. Solo bebes agua. Si te sientes muy cansado, o lo que sea, al principio, después de algún tiempo estarás bien. Si estás haciendo suficiente sadhana, no será un problema. De lo contrario, si te sientes cansado, un poco de... Un limón puedes exprimir en el agua. Tal vez una cucharada de miel puedes ponerle, te mantendrá en marcha. Haciendo esto dos veces al mes, y haciendo las prácticas regulares, lo que sea que estés haciendo, asegurará que el cuerpo esté limpio. Pero la forma más sencilla de obtener la limpieza es... estar en un estado de felicidad. Estar. ¿Hola? No te pido que hagas nada difícil. Te pido que hagas lo más fácil y lo más maravilloso para hacer. Así que, esta es una forma sencilla. Porque hay, hoy en día, no necesitamos ninguna prueba científica del laboratorio de hoy en día. Pero hoy en día, también hay evidencia de ciencia del laboratorio, que cuando estás alegre, cuando eres agradable en experiencia, cómo las funciones corporales ocurren, de qué manera funcionan, de qué manera químicamente se vuelven muy limpias. Porque la experiencia humana está basada, en muchos aspectos, en tu química. Por lo tanto, si tu química no está limpia, si se está contaminando por lo que generas dentro de ti, entonces, inicialmente es una cuestión de infelicidad. Más tarde es una cuestión de la mala salud. Y todo tipo de sufrimiento sucede. Si cuidas de esto, ¿cómo cuido de esto, Sadhguru? Oh. Ingeniería interior, ¿sabes? Pensaste ahora... Mira, es así. Tu primero fuiste a la escuela. Aprendiste A, B, C, D. ¿De acuerdo? Cosas rudimentarias. Tu maestra de jardín de infantes. Pero luego te convertiste en... Lo que sea, te convertiste en... LCC, MSC, un doctorado te convertiste. Eso parece un callejón sin salida. Doctor. Así que llegaste allí, y luego miras a tu... maestra de jardín de infantes. Esa mujer no parece nada bueno. No sabe nada, ¿sabes? A, B, C. Supongamos que olvidaste lo que te enseñó. Y entonces, ¿qué haces? ¿Cómo dices entonces doctorado? Así que... En diferentes etapas de la vida, vendrán cosas diferentes. Pero es muy, muy importante que las bases no se pierdan. Ingeniería interior. Madre del mundo, ¿eh? Hola. ¿Lo has olvidado? No, Sadhguru, soy Samyama. Te olvidaste del A, B, C. Entonces, no hay doctorado, ¿no es así? Es la misma cosa. Así que... Los cinco aspectos de la ingeniería interior, como darte un curso acelerado. Si lo necesitas una vez al día, hazlo una vez al día. Si lo necesitas dos veces, hazlo dos veces. Si necesitas 24 veces, hazlo 24 veces. Si lo necesitas 24,000 veces, hazlo 24,000 veces. Recuerda... los cinco aspectos básicos de la ingeniería interior. Esta es una forma sencilla de mantenerse en dicha. y es un poco de gusto. os